muy buenas gente hoy vamos a hacer el resumen del día 6 por la mañana fui a buscar un coche militar porque me tocaba mucho los cojones que todo el mundo tuviera uno menos yo soy el único mongolo del server que no tiene un coche militar no lo encontré pero se activaron dos eventos uno un rumor del hombre sospechoso que decía que un viejo militar había vuelto a kentucky a luchar contra las hordas pero murió de viejo todas sus pertenencias estaban en su tumba y él estaba enterrado donde sus compañeros vamos en un sitio militar lo más obvio en el bloqueo antes de ir me encontré un coche del halo que me dejó flipando pero como no tenía puertas no me lo llevé porque era peligroso o qué dices qué dices puertas delantera no tiene puertas esta mierda hostia esto es que me van a meter un chupetón que flipas no ya no sé si me hace tanta gracia también contacté con marshall por si quería que le devolviera el revólver ya que con él acabó con su hija si lo que querías te cuento me pase ayer por tu base y siento decir que le ha pasado una horda por encima si no se ve nada oh dios oh dios tiene katana con bluetooth joder si es especial pues conseguí tu vacuna tu super botella de agua mineral vacuna y que tiene que ser cojonuda hay gente que se ha muerto por eso y encontré tu revólver y probarla verdad encontré tu revólver el revólver que tenía en el cajón tengo entendido que era muy especial para ti y que quieres que haga con ese objeto maldito que quieres que haga que lo vuelva a usar eh que mate otra vez a alguien con el bicho este no lo quiero ni tocar no lo quiero ni ver esto este cacharro es lo que acabo con la vida de mi hija me lo imaginé por eso no sé si querías tenerlo no lo quiero lejos de mi bueno que sepas que yo no lo he usado aún que está limpito bueno hay una cosa roja ahí que no sé exactamente lo que es pero hace años y no quiero volver a usarlo vale pues entonces me lo llevo quieres el agua pero también me la llevo tómatela tómatela papi mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer con esta mierda todo en el puto suelo me cago en todo pero tú no sabías que te subías tras este agua mierda jajajajaja que voy a la voy a lamer el sol un rato hasta que suba jajajajaja el revólver te lo puedes quedar en un momento no me trae muy malos recuerdos pues voy a tener que ir a profanar tumbas nos vemos como? rumores y tal un hombre sospechoso va soltando soplos por cierto no sabrás nada de unos cazadores cazadores si la caza está activa ya es parte del juego y no 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 si quieres saber más si quieres saber más tendrás que ganar el juego porque una de las recompensas del juego de hoy será poder hacerme tres preguntas y tendré que responderlas la de diamond la quiero la respuesta pero fijo ya sabes por qué se llama gato cósmico si viene del futuro y no del espacio después de un par de coñas y sacarle un poco de información me dirigí al bloqueo militar que es lo que me quedaba más cerca y estaba hasta arriba de bichos vamos que allí pasaba algo escuché disparos era 13 hola estas bien? te puedo ayudar? la puta madre estas por aquí? estas bien? estoy bien, estoy bien no te veo pero te escucho disparar quien eres? de 3 ah vale, soy yo limpiamos con relativa facilidad lo que vendría siendo el bloqueo y encontramos la tumba la ropa del soldado cambrils era una puta mierda tanto que me cabreé y le tiró una bomba de fuego con tan mala suerte que se quemó todo menos la puta ropa la body armor esa está guapísima lo que pasa es que pesa un quintal y también te baja un 10% la velocidad de ataque es una trap de libro esa mierda y... me la quito, eh? claro, claro, estas cosas no se usan ostia, si es que soy muy nook, tío tranqui, esto hay gente con... se te lo pone aquí, eh? por 0,93 de carrera y por 0,95 de combate que hijos de puta la carrera no se nota porque está bugueado y no funciona pero la velocidad de ataque sí, eh? se nota, se nota mmm mira que opina de esa recompensa y voy y fallo me cago en la puta es un punishment de los dioses, eh? se va a quemar todo menos lo que quería quemar por qué me haces esto dios del arpen? por qué? lo que sí se quemó era la puta arma legendaria que tenía al lado de todas formas, una cosa habéis recogido el arma que arma? no había nada el que estaba en el césped un poco más arriba de la tumba por eso creo que lo he quemado adiós lo he quemado lo he quemado no sé si os merezcan la de o no, eh? lo he quemado a ver hemos limpiado una locura, eh? somos unos personajes, eh? lo tienes que reconocer no os voy a engañar el hombre sospechoso nos la dio igualmente era una desert eagle legendaria que se la quedó 13 porque yo ya tenía el revólver de Marshall así que él tenía bella muerte a melee y la deagle de cambrils a distancia por cierto, ruina cabrón podrías haberle puesto los hielo al bate que no te costaba nada luego fuimos al otro evento por West Point había tokens escondidos con zombies protegiéndolos esos tokens eran la moneda del servidor y los podías cambiar por ciertos beneficios encontramos uno que nos vendría muy bien más adelante he encontrado uno por desgracia la caza de tokens no acabó bien para todo el mundo a Ziggurat se lo comió una horda en un baño fuera de cámara en una situación como mínimo rara esta muerte fue francamente dolorosa por la tarde volví a buscar coches militares por Louisville y tampoco encontré ninguno cuando ya regresaba a base para prepararme para el evento de la tarde me llegó un mensaje de 13 al Discord un tío de rojo le había pegado tres tiros cerca de mi ubicación estaba muy jodido y había salido vivo de milagro y en la base de Thrift también habían visto a un tío de rojo pegando tiros efectivamente la caza había empezado yo me lo tomé como metagaming así que seguí haciendo lo que estaba haciendo como si no supiera nada eso sí acojonadísimo y me empiezo a tomar ahora si me empiezo a tomar vitaminas para prepararme por si me tengo que pelear es metagaming porque yo en este momento no me lo tomaría ni de coña llegué a mi base y marcha al vestido de rojo me teleporto a la ubicación del evento un circuito de carreras hola me cago en la puta el tío de rojo que pega tiros eres tú eh quien sabe eligen vas a venirte al evento eh de primeras sí es ahora en 10 minutillos cuando tú me digas te puedo tirar TP y luego ya os traigo otra vez solo tengo que dejar las armas y ya está ¿no? sí a ver mientras no las saques y mates a nadie no pasa nada y nos juntaron a los supervivientes que estábamos conectados estos éramos 13 Eva Thrip Kala Hartman Elpon Lokovic Tío y también acudieron al evento los cazadores los tíos de rojo sobre todo Kala que no se ducha desde el 2008 por lo menos mira ese color antes era naranja y ahora pues no se sabe qué color es ¿eh? estar bajo la lluvia no puede lavarse eh Kala te aviso uy ahí va esos me suenan eh se multiplicó eh es que aquí no se puede sacar las armas eh durante los eventos no se podía hacer pvp así que era más como una presentación aún así le pisé la cabeza a uno este es 13 vale vale pues agarrame la que me traes el otro ¿estos qué son? los cazadores los que van de rojo yo a Ahmed también ya uno se lo ha visto pero no se llené estos cabrones le habían pegado un tiro a 13 y al parecer también a Kala esto para mí es tener una puta diana en la cabeza el único cazador que no me quería cargar era el de Pyke al que le llamé Ahmed por razones más que obvias ¡Béjame amiga! ¡Béjame amiga! ahhh Salao es ... quién es más racista el o yo ahora en serio en el lore eran clones de nuestros compañeros caídos con un cuerpo defectuoso y para mejorarlo y revivir tenían que cargarse a un superviviente vamos que iban a matar en el evento de carreras que de segundo en la primera ronda listos a la de 3, 2, 1, ya coño, correr ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, pa'lante! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Dios de puta! ¡Dios, os voy a matar! ¿Por qué voy tan lento? ¡No! ¡No! ¡Me cago en vuestra puta vida! Vale, venga Tranquilita ¡No! ¡A ver, chau! ¡Quita, rojo! ¡Corre, vamos! ¡Aparta! Yo voy tranquilo, me suelo a los huevos, estos se han pegado a una hostia criminal ¡Déjala, porfa! ¡Mirando para allá! ¡Estaba! ¡Ya está, ¿no? ¡Bien, Daligion, bien! Y me clasifique para la final, que era conducir completamente borracho, cosa que no había hecho nunca y por eso perdí miserablemente ¡Bueno, chavales! ¡A ver cómo es esto! ¡A la de tres! ¡Todo borrachos! ¡Dale, dale! ¡Una, dos! ¡Venga, pa'lante! ¡Dale, dale, acelera, ven, aceles! ¡Eh! ¡Dale, acelera! ¿Qué haces? ¡Tira! ¡Un segundo de rechazo! ¡Todo! ¡Tira, tira, tira! ¡Oye, oye, oye! ¡El pavila, hombre! ¡No! ¡Pero tira! ¡Que estamos en ello! ¡Que yo no estoy conduciendo el vídeo con piloto borracho! ¡Tira, tira, acelera! ¡No le deje pasar! ¡No le deje pasar! ¡Tiene que daria los últimos! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, por fuera! ¡Me lo he dado! ¡Me lo he dado! ¡Me lo he dado! ¡Me lo he dado! No he conducido borracho en mi vida en este juego porque no le voy a alcohol nunca ¡Cuidado! ¡Tío! ¡Tú tardas en pensar! Así que estáis igual ¡El blanco, el blanco, que no dé una vuelta! ¡El blanco no va borracho! 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 ¡A por él! ¡A por él! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, que no gane! Es imposible que vaya borracho este hombre ¡El blanco no va borracho! ¡Cuidado que hay tumbas! ¿Pero qué haces, fumao? ¿Pero no lo has visto? ¡Tú, tú, te matas, eh! ¡El blanco, que pegue un poquito, anda! ¡Hostia! ¡Se ha pegado! ¡Dale, blanco, dale! ¡Cuidado, lo que hacéis! ¡Cuidado, borracho! ¡El azul está borracho! ¡Halvar, aprieta a conducir! ¡Dale, dale! ¡Es horroroso conducir así! ¡Es horroroso conducir así, tío! ¡Es una putísima mierda! ¡No vamos borrachos! ¡No vamos borrachos! ¡No vamos borrachos! ¡Yo me estoy muriendo en ese lugar! ¡Hay el borracho aquí! ¡Fuel, de verdad no va a pasar este caso, eh! ¡Hay un zombie ahí, cuidado, eh! ¡Ah, vale, lo he quitado! ¡Tira, tira, recto! ¡Tira, tira, recto! ¡Y no se le ha matado huele! ¡Sí, vale, ha estado 44, si te parece! ¡Tira para la derecha! ¡Ay, ay! ¡Pero malichón! ¡Jajaja! ¡Mira que era difícil con eso esa cosa, eh! ¡Tira, tira, acelera y a tope! ¡Métese esta! ¡Cuidado! ¡Atopea a los zombies! ¡Tú que hay zombies, eh! ¡Luego te dejo conducir con esta mierda! ¡Cabrón! ¡Muy bien de copiloto! ¡No creas! ¡Muy bien de copiloto, la verdad! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Que llegamos! ¡Que no pasen los de verde! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Pero por favor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué puto asco! ¡Uy! Aunque sigo creyendo que el blanco no iba borracho. Si no me equivoco ganó Hardbang. Quedé con 13 y quedamos que nos juntaríamos. Porque él tenía que cambiar de casa. Que vivía en Rosewood y los eventos le quedaban siempre muy lejos. Y con la amenaza de los cazadores era mejor estar juntos. Me dejó ver unos VHS que me venían de puta madre. Y acordamos que no íbamos a ser presas. La idea era cazar a los cazadores. Así que salimos a buscar su base. Me pasé por la antigua base de Ziggurat y su grupo. Que se habían mudado hace tiempo, pero quizá al ser cazador quería reaprovecharla. No fue así. Luego nos preparamos para el evento de la noche. Una carrera de obstáculos por equipos. En mi equipo estaba Zigu como cazador, Kira y un furro que nunca supe quién era. El primer equipo que llegase a la meta con todos los integrantes de su equipo vivos y con el token de su color ganaba. Este evento me lo cargué un poco porque me petó el juego justo antes de empezar. Hostia. Ya, ha petado. Ha petado. Fue una putada. Ah, y hay que tener en cuenta que podíamos morir en ese evento. Nos vestimos del color de nuestro equipo, nos dieron una katana y bueno, os voy a dejar ver la carrera. Vale, ir con mucho cuidado, sobre todo detrás de las vallas, porque hay bichitos. Pues nada, que empiecen los juegos. Vamos. No sé qué hacer, eh. Voy a ir primero. ¿Estamos todos? Sí. Ojo, no se rompen, se rompen. Voy adelante si quieren. Vamos, chabrote. Vale. Vamos, chabrote. Vamos, no le das el culo. Dios, está petando otra vez. Vamos, vamos, chabrote. Yo soy al taxi, cubridme. Rápido, rápido, rápido. Estoy súper nervioso. Vamos, vamos. Vaya, todos. Por ahí, vamos, eh. ¡Chavales, va, chavales, va! ¡Saltad, saltad! ¡Esa vírgula! ¡Eh! ¡Saltad! Los locos, tío. ¡Hobre un cazador! ¡Saltad! ¡Saltad! ¡Es muy rápido! ¡Cúrid otro lado! ¡La derecha, no se le pasa! ¡La derecha, no se le pasa! ¡La derecha, no se le pasa! ¡Cúridse, sigue avanzando! ¡Va, chavales, va! Me ha salido la mierda, tío. Cuidado que hay árboles Cuidado que hay árboles Cuidado que hay árboles Seguí poco a poco, de momento no me he visto a nadie, voy primero eh Estoy delante a uno Va 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 Estamos aquí delante Que susto, Dios mío, estoy cansado encima eh Va 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 Yo estoy muerto chicos, prácticamente Mierda Estaba muy nervioso y con el sol en la cara Me comí un golpe re tonto Y perdí mis gafas Estoy contigo Hay cosas que digo que pasa Bueno tío, que he hecho Saltamos Nos falta uno eh ¿Qué me ha pasado? Nos falta uno, nos falta uno ¿Dónde está el que nos falta? Cago en la puta Le hemos despejado He dejado morder Abre, abre, abre Esto no puedo, no puedo Tiene Benjamín, Benjamín ¡Vámonos! ¡Mueve el culo Benjamín! Hay que golpearla Hay que golpearla Hay que golpearla Necesitamos la llave Venga Benjamín Ya viene, ya viene Romperla, romperla, romperla Que igual no se puede ir Claro cabrones Chicos, yo muero ya Vale Quita, quita, quita Os dejo la llave puesta Os dejo la llave puesta En este punto en el que murió Zigu Ya no podíamos ganar Así que me centré en sobrevivir Tira, tira, tira Tira, tira Vamos, vamos Tira, tira Yo debería conducir, eh Soy dominguero Tira, tira, tira Nada, me quedo frenado Va, 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 va Están lentos Que buena, que buena, que buena Aunque es que se baje bien No puedo, no puedo bajar Nos bajamos aquí Que cambio otro Cuidado, no me atropelle Cuidado, cuidado del taxi Cuidado, cuidado Que tiramos aquí el otro primero ¿Dónde va? No tiene más zombies Oye, pero que va por nuestro camino Eso es trampa No puedo vendarme No lo he encontrado aquí Solo se puede usar las vendas del... Las cosas que te encuentres Puedo matar a un zombi Y robar... Pilarle una cura, supongo, pero... Pego en la puta Me los está trayendo el cabrón Bueno, pues me los habrá... Devuelto No he llegado a la meta Entiendo que ahora sí que me puedo vendar Llegué el primero Pero sin un integrante del equipo Eso ya no era una victoria Además, me dejé el token por el camino Porque... Tenía entendido Que solo podía usar los objetos Que me encontraba en la carrera Entonces yo no me vendé la herida Porque pensaba que no se podía hacer Y no quería desangrarme como Cicurat Como no sabía lo larga que era la carrera Seguía adelante hasta la meta Sin mirar atrás Lo bueno es que el equipo de 13 Sí ganó Y pudo hacerle una pregunta a Marshall Vale, yo tengo pregunta ¿Cuáles son las habilidades necesarias para los próximos eventos? Hostia, qué buena ¿Y si te dijera que ninguna es necesaria? Tener un poco de cerebro que eso no lo podéis entrenar Ah, no, pero hay otra pregunta Usar los ojos para fijaros en las cosas Vídeo recto y no se da los cojones Tocarlo todo ¿De acuerdo? Y tener mucho, mucho, mucho cuidado No, 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 no Mucho cuidado Va, te voy a dar otra pista Te quedamos sin batería Pero quizás esta suerte la digo a ti La mayoría de preguntas que hicieron Fueron bastante pochas la verdad Ah, y Benjamín, el cazador Como ganó el evento Pues revivió como superviviente Antes de irnos Recuperé mis gafas Y luteé el cadáver de Cicurat Así que incluso perdiendo Me llevé unas cuantas katanas No, Cicurat ¿Dónde te sentaste? El que tenía el perro Hombre, un machete Y dos katanas ¿Dónde me metieron el chupetón? Era por aquí, ¿verdad? Mis gafas Buenos días Hola Nosotros acabamos el día Recogiendo las cosas de 13 Y llevándolas a mi base A partir de ahora Éramos oficialmente un equipo Pero el día 6 Acabaría con otra muerte dolorosa Mira el motero ¿De qué le ha servido el casco? De nada No ha servido de nada el casco Intentad siempre que tengáis armas ¡Me muero José! ¡José! ¡José! Es una putada Pero Thrift la cagó Y así es este juego Que te despistas Un fallo tonto Y da igual la piel dura Da igual la ropa Da igual que fueras full parches Te come en vivo Y a tomar por culo Esta muerte era jodida No solo porque se muriera un colega Sino también Porque por Cada superviviente que moría Era otro cazador Que se unía a sus filas Y iba por nosotros En el día 6 Empezó Una tensión Que duraría hasta el final de la serie Por lo general Los supervivientes Habíamos sido pacíficos entre nosotros Pero la entrada de esta nueva facción Cambiaba las cosas Esto sería todo chavales Os leo los comentarios Se aceptan críticas constructivas Y alguna destructiva se hace gracia Y nos vemos en el siguiente Tiederme ¡Y me! ¡Y me! Y yo no puedo si de voz No Música